Acá estamos en el lago Mayore recién estamos llegando al hotel a Casa Moya les muestro el lago y ahí va Lars vamos a ver en esta escalera si no me caigo la escalera ustedes siguen viendo el video ya estamos pasando sobre un autoestrado o algo así si ven no, no sabía que el estacionamiento quedaba del otro lado del hotel un poquito incómodo no sé que están viendo porque no veo la pantalla en la pantalla me reflejo yo y también estoy bajando la escalera que tiene unas pantas de escalona así que acá estoy tratando de no caerme no sé si escuchan los que digo se escucha el ruido de la calle hay balas con la valija ahí tienen florcitas camas escalonas y acá estamos no sé en donde la base del edificio supongo ¿está en el edificio? bueno después hago otro video chao